¡Mirá lo que puede ser peligroso! ¡Vamos por allá, rápido! Atentos a Roquear Díaz. Es necesario que mis refuerzos a la zona 3. Cambio fuera. ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Zorro! Aquí Ardilla. Encontramos al de Mentes. Mándeme una ambulancia urgentemente. Está muy mal herido. Cambio y fuera. Esto que ven no es una escena de un caso policial aparentemente cerrado. Es el inicio. Detrás de estos personajes descubriremos una historia de amor arruinada por el egoísmo. Y un hombre enajenado que va por venganza en busca de la muerte. Bienvenidos. Un buen anuncio. Más clientes. Listo. Damos cuentas. Un barrio de mierda. Puro delincuente. Ahora, ¿dónde irán a robar? Tranquilo, Manuel. Tranquilo. Si no fuera por ellos, no habría trabajo en este negocio. Claro. ¿Qué pasa? Sigue sonando la sirena. Siempre me olvido de arreglar esta puerta. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasó? ¿Y hasta qué si todavía preguntas? Ve, te apuesto que te golpeó un ratero más loco que vos. Eso te pasa por andarte escapando del hospital. ¿El hospital? ¿De qué me está hablando? Chuta. Ya me están contagiando. Eso me pasa por andar hablando con locos como este. Buenas noches, del oficial Flores. Soy yo. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, doctor Carlos Yepes. Ah, doctor Yepes. Ahí está su loco. Bien golpeado. Disculpe, oficial, pero este no es mi paciente. ¿Qué? ¿Cómo que no es? No es mi paciente. ¿Qué? No es mi paciente. No es mi paciente. No es mi paciente. ¡Gracias! Le garantizo que este no es mi paciente ¿Cómo no voy a saberlo? Hace dos años que lo atiendo en el hospital ¿Y entonces quién es este? ¿Por qué está con las ropas del hospital? Mire, para mí probablemente mi paciente Le atacó a este hombre Anda en un estado depresivo Ya, doctor, ya Aquí el detective soy yo Lo que pasa es que me confundí de loco Disculpe No Discúlpeme usted Lo que pasa es que estoy histérico Llevo dos noches sin dormir Dos noches Jacinto ¿Sí? Llévese a este borracho y saque la información ¿Pero y a dónde le llevo, jefe? Al hospital Cierto o no ¿Qué noche, doctor? ¿Qué noche? Venga conmigo Hablemos Chanta Bien A ver Acabez A ver Acabez Acabez Arred Acabez No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quebró su empresa Entonces su madre decidió ingresarla al hospital ¿Y cómo era su comportamiento en la clínica? Prácticamente tranquilo, callado Inmerso en su mundo Le gustaba mucho ver fotografías viejas Y emborronaba papeles con frases de venganza ¿Frases de venganza? Doctor, usted no está viendo demasiadas películas, tal vez Vea, a lo mejor lo que pasa es que se escapó para ir a ver a su mamá Usted debe tener la dirección No, qué pena Eso es lo peor de todo, ¿sabes? Él está consciente de eso Él tiene momentos de lucidez Que puede entenderlo todo Y tiene una obsesión por los periódicos Fue pura casualidad Mire, su madre falleció hace dos meses Sí, justo hace dos meses Y él leyó una nota necrológica en el periódico Que alguien dejó olvidado por ahí Y parece que ese nombre impreso Le recordó Y lo trajo, lo conectó al mundo Reaccionó Supo que era ella Lloró Lloró mucho A partir de ahí se puso agresivo Y fue la primera vez que trató de escapar Vea, doctor Esto ya parece telenovela ¿Qué más? Nada más Listo, doctor Harta información me ha dado a usted Estamos igual que al comienzo Cero Malditas llaves Ya vea, vea, vea Sí. ¿Qué estaba esto? Jefe, le perdimos la pista al sospechoso. Háganlo imposible por encontrarlo. Yo voy a la oficina a ver qué encuentro. Si hay alguna novedad, me llaman por radio. Disculpe, ¿eso es todo? Sí, doctor, eso es todo. Tengo que regresar a mi trabajo. Vamos, vamos, lo llevo. Gracias. Salga. Váyase de aquí o llamo a la policía. Vente. Dea, si ha venido por dinero, pierde tiempo. Ya mandé a depositar todo el saldo en el banco. Yo no vine por su dinero. Aunque usted tiene cara de guardar bien, es suyo. Entonces, ¿por qué vino? ¿Por qué se metió aquí? No sé. Creo que estoy buscando a la muerte. ¿No será que anda por ahí de vez en cuando? Vea, salga inmediatamente. Y así no le denunciaré a la policía. Te prometo. ¡Qué bondadoso! ¡Qué gentil! Hasta me robo el sentimiento, don Manuel. ¿Cómo sabe quién soy? ¿Cómo sabe mi nombre? Don Manuel Parco. Funeraria. Atención las 24 horas del día. Servicios exequiales. Es el mejor servicio para que su finadito vaya directamente al cielo. ¿Sabe? A mí me gusta leer los anuncios clasificados. Aunque muchas veces no puedo. No todo el mundo se olvida un diario cuando va de visita al hospital. Usted viene de un hospital. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Le parezco enfermo? No, no. ¿O loco? Tampoco. No, no, sí. Vamos. ¿De qué tengo tipo? ¿De loco? ¿O... ¿O de muerto vivo? Muerto no es. Pero está bien vivo. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo? ¿Por qué lo veo? No es todo como parece. No es todo como parece. A veces las apariencias engañan. Sí, las apariencias engañan. Entonces compruébelo. Pero, ¿qué es lo que pasa es que es bien pilas, bien inteligente, bien sabido. ¿Qué quiere decir? Mira este paradito. Sirve para escuchar los latidos del corazón. Sí. Tal vez esto escuchó los latidos de un corazón de enamorada. Tampoco. ¿Sabe que esto grabó los sonidos de mi chica? ¡Dígalo! No sé de quién me habla. Bueno, no importa. ¿Sabía utilizarlo? Sí. Sí sé utilizarlo. ¿Estudió medicina o qué? No. Pero es fácil. Solo hay que escuchar y punto. Tome. Utilícelo. Vea si estoy vivo o muerto. Vamos, muévase. ¡Muévase, muévase, 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 muévase! Tranquilo, jefe. ¿No ve que soy yo? Qué bruto que es usted, Jacinto. ¡Casi lo mato! ¡Tenga más cuidado con la puerta! Ya, ya, disculpe. Lo que pasa es que se me escapó de las manos. Bueno, ¿y? ¿Te encontraron al loco? ¿Y usted cree que a mí me gusta venir a dormir a la oficina? ¿Le sacó alguna información al borrachito ese? Sí, pero nada importante, jefe. Ni siquiera le ha visto al agresor. Y como no quiso presentar denuncia, mejor le mandé a la casa. Vean, Jacinto. Usted y yo llevamos dos noches sin dormir. El loco ese anda suelto por la calle. Hay que hacer algo. El doctor me dijo que los dos años que estuvo ahí en la clínica se portaba muy bien. Pero algo, algo debe haberlo incitado a que se vuelva agresivo. Y se haya escapado esta vez. ¿Sabe qué? Porque a lo mejor se descuidaron. Y ahí es donde se escapó el loco. Vea, Jacinto. Mejor vuélvase a la clínica y averigüe qué es lo que pasó el día de hoy. ¿Qué? O sea que se escapó mi soy loco. Jacinto. Váyase. Váyase antes que pierda la cabeza. ¿Escuchó mi corazón? Late con fuerza, ¿verdad? Sí. Y ya le dije que sí. Entonces llegamos a la conclusión de que yo no estoy muerto porque estoy vivo, ¿verdad? Ah, sí. Entonces... Entonces estoy vivo. Aunque a veces parezco muerto, ¿sabe? No importa que el corazón le está bien. Señor, estoy cansado. Llévese el arma. Llévese lo que quiera, pero déjeme en paz. ¿En paz? ¿Le gusta la paz? Sí, claro. A todos nos gusta. No. A usted le encanta la paz. A ver, ¿por qué será? Déjeme pensar. Este... ¿Será porque le gusta la muerte? ¿Le gusta? ¿Le gusta ver los cadáveres? El silencio, las ataúdes y todo ese maldito rito que tiene que ver con la muerte, ¿no? ¿Verdad? ¿No es así? No me gusta. Es solo un negocio. Igual le da dinero. Usted sí tiene cara de que le guste el dinero. No. Me haría cualquier cosa por tenerlo. Usted tiene un lindo brillo en los ojos. ¿No me va a agradecer? ¿Le estoy diciendo un lindo piropo y no me va a agradecer? Vamos, agradezca. Gracias. Gracias. Aunque pensándolo bien, lo que brilla son esas dos moneditas que están ahí, 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 ahí. ¡Letire eso! Se va a disparar, Esabi. ¡No soy tonto! ¡No soy tonto! ¡Sí sé que se puede disparar! Pero todavía no es hora. ¿Sabe que hay que disfrutar de la vida? ¿Hasta llegar a la muerte? Bueno, dígame, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Hable! ¿A qué vino? ¿A qué se me echó aquí? ¿De dónde lo sacó? Ahí cuando estuve en el hospital, pues, jefe. Ahí les dije que me dejen ver la cama de loco. ¿Y qué creen? Justo encima está de la carpeta. Con todas las fotos. Ya va dando, Jacinto. Ya va dando. Capaz que les recomiendo para un ascenso. Ojalá. Oiga. Guapa la chica, ¿no? Sí, muy guapa. No, en vano se alocó por ella el tal Fausto Medina. No, y eso ya me contaron en un hospital. La perfecta historia de amor. Como en la tele, ¿no? Amar se parece al juego de la boleta rosa. Tan difícil es adivinar. Es el destino de un amor. ¿Cómo saber si nos matará la única bala escondida en la pistola? La diferencia entre escoger el amor o el disparo es que el amor... ¿Sabe la diferencia? ¿Entre el amor y un disparo? La diferencia es que el amor perdura después de la muerte. El amor es como... como la ruleta rusa. Sí. Bueno, no dipaguemos. Llegamos a la conclusión de que yo no estoy muerto, ¿verdad? Entonces, si yo no estoy muerto, ¿se está pensando de qué? Yo soy loco. No, no pienso. Pues vea que tenía razón. Sí, soy loco. Bueno, eso es del punto de vista de que se mire. Ya que... de locos y de muertos está lleno este mundo. Hay mil negocios en esta calle. Bares. Sastrerías. Tiendas. Y tenía que venir a meterse en mi... funeraria. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Por Dios, don Manuel. Usted parece... inteligente. ¿Qué cree que me metí aquí por casualidad? No. Entonces, ¿a qué vino? ¡Por el diario! ¡Por el anuncio del diario! Es que yo a veces tengo... esa enfermedad que... ¿Qué cosa? Esa enfermedad que a veces uno está pensando y tratando de recordar cosas, pero no puede recordarse porque... ¡Amnesia! Sí, yo tengo amnesia. ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Es médico? No. Por cultura general. No, no todo el mundo sabe lo que es amnesia. ¿Y usted estudió medicina? No. Pero sí tengo amnesia. Aunque a veces... puedo recordar cosas del pasado. ¿En serio? Le juro. Pero a veces también. Los pensamientos se me van. Y de repente... algo te cruza entre los ojos. Es como una lucecita que comienza a clarear. Y de repente todo se alumbra. Y te das cuenta de lo que ha pasado. ¿Usted no le ha pasado eso? No. A ver, a qué tiempo. Pero no soy amnésico. Eso nos va a ayudar. Porque si usted no es amnésico y yo no estoy muerto... Muy pronto se va a enterar por qué vine a verlo. Nada. Nada. Solo unas fotos viejas y gastadas. Sí, jefe. Si me dijeron que loco todito el tiempo pasaba viendo esas fotos. Eso es todo. ¿No encontró nada más? Nada más, jefe. ¿Puede qué quería? ¿Qué médico hay a esas horas de la noche? Vea, de suerte que encontré un enfermero que estaba de guardia. Por eso que pude traer estas cosas. Ya, jefe. No. Esto. Asesino. Te voy a matar. Juro que te mato. Venganza. 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 ¿Contra quién? Posiblemente contra el médico que mató su esposa. Dicen que el loco tenía obsesión por los diarios. La última vez que intentó escapar fue cuando leyó lo de la muerte de su madre. Él leyó una nota necrológica en el periódico que alguien dejó olvidado por ahí. Y parece que ese nombre impreso le recordó y lo trajo, lo conectó al mundo. Le accionó. Supo que era ella. Lloró. Lloró mucho. A partir de ahí se puso agresivo y fue la primera vez que trató de escapar. Pero esta vez sí lo logró. Quizás leyó o escuchó algo que le recordó al médico ese. Si tiene obsesión de venganza, seguro que fue a buscarlo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos, jefe? Váyase al hospital y averigüe qué fue lo que lo puso agresivo esta vez. No, pues jefe, ¿qué pasa? ¿Para qué voy a ir otra vez a esa casa de locos? No sé, pues, váyase. Averigüe, invente lo que quiera. Pero váyase. Bueno, ¿y usted? Yo voy a pensar. Váyase, Jacinto, váyase. Jacinto. Sí, jefe. Váyase el espacio a la puerta. Ven, güey. Aquí, Ardilla. Repórtenme qué sabe sobre el fugado ese. ¿12-4? ¿12-4? ¿Por qué no faltaba? Se me dio esta porquería. Ardilla aquí, Delfín. Ardilla aquí, Delfín. Estamos patrullando la zona. Tenemos ya los refuerzos. Mis rastros de los sospechosos. 12-4. Vamos. Se van. Se están yendo. Suelta ese cuchillo. Amar se parece al juego de la ruleta rusa. ¿Y de qué murió? Su madre me contó que fue por una mala práctica médica. Y no pusieron la denuncia en contra del hospital o del médico. Sí, cómo no se puso la denuncia. Pero el cirujano desapareció y todo quedó en impunidad. Martínez, soy yo, Edison Flores. Necesito ayuda. Investígueme en archivo las denuncias sobre mala práctica médica en estos últimos tres años. Ya sé que no está tipificado como delito, pero igual hágalo. Está bien, espero. ¿Ve lo que pasa por no quedarse quieto? Qué lástima. Qué fea herida. No dice que va a matarme. ¿Qué importa un golpe más, un golpe menos? Claro que importa. ¿Acaso deja usted golpeado así a los cadáveres que prepara aquí? No, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver? Mucho, tiene que ver mucho. Es cuestión de estética. ¿Qué? No es bonito ver un cadáver golpeado cuando abre el estaúd. Si me va a matar, hágalo de una vez. ¡No me diga lo que tengo que hacer! ¿Qué quiere? ¿Que me mate? ¿Quiere un disparo? ¿Una cuchillada? Así como usted me quería matar, también quería matarme a mí. También. Yo nunca he matado a nadie. ¡Qué buen sentido del humor! Bueno, ¿en qué nos quedamos? A ver... En la amnesia. En su maldita amnesia. Sí, en mi maldita amnesia. Le soy sincero. No me acordaba de su nombre. Hasta que ella leí el anuncio. ¡Aquí está! Funeraria, don Manuel Parco. Buen apellido. Le va muy bien. Parco. Suena. Aparca. Muerte. Resolación. Agonía. Pura casualidad. Yo nunca tuve que ver con la muerte. Vamos, ahora usted parece que tiene amnesia. Dígame. ¿En qué trabajaba antes de prestar servicios funerarios? ¿Eso qué tiene que ver? Acabe ya con esta tortura. ¡Ja, ja, ja! ¿Sí? Ah, Martínez. Edizo Flores. No me importa si son cien o mil denuncias. Lo que quiero es esa nombre de Fausto Medina. Ah. ¿Y cuál es el nombre del acusado? Perfecto, Martínez. Perfecto. Ahora ayúdeme con la dirección. Yo lo voy a hacer en la guía telefónica. Gracias. Genial su negocio, don Manuel. Le viene justo. Porque lo que mejor sabe hacer es matar a la gente. Además es plata segura. Bueno, ¿qué importa? Todo el mundo tiene que morir echar una vez, ¿verdad? ¿Qué pasa? Usted debe conocer la muerte en todas sus facetas. ¿Muerte natural? ¿Muerte por accidente? ¿O muerte en la ruleta rusa? ¿Cómo saber el destino que va a tomar el amor? ¿Cómo adivinar si la bala que hay dentro de la pistola nos va a matar? ¿Sabe la diferencia entre el amor y la bala que hay en la pistola? Es que el amor perdura después de la muerte. Lindo, ¿no? Una vez alguien me dijo eso. Solo que no es correcto. Vivir de amor a la final es una muerte lenta. En cambio, el disparo es rápido. La muerte rápida es lo ideal. Dígalo. El paciente... Dígalo. ¡Vamos, dígalo! Dijo, el paciente. ¿Fue eso? Un decir. No. Usted es médico, ¿verdad? Usted fue doctor. ¡Vamos, dígalo! Es que calla otorga. El pez muere por su propia boca. Ahora ya sabe por qué estoy aquí. Doctor Manuel Parco. Usted no me conocía. Pero sí conocía a mi esposa. Se llamaba... Paola Medina. Nada, nada, nada. ¿Cómo es posible que el nombre de un médico no esté en la guía telefónica? Disculpe, jefecito. Ya lo que pasa es que se me... Ya, 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 jacito. Ya, ya. Se le fue de las manos. Tengo el nombre del médico ese. Manuel Parco. Pero el desgraciado no consta en la guía telefónica. A ver, a ver, Manuel Parco. Ajá. Ya está, pues, jefe. Vea. Justo acabo de encontrar esto debajo del colchón de loco. ¿Por qué cree que no esté el nombre del médico ahí en la guía? Ahora es dueño de una funeraria. Esta dirección está muy cerca de donde estuvimos antes. Allí mismo. Vea, mejor llamemos a la patrulla, ¿sí? Deje esa radio, jacito, que está igual que usted. Porque no sirve. Vamos, vamos, vamos. Vamos, jacito. Sígame. Funeraria Manuel Parco. Doctor Manuel Parco. Demasiada vanidad. Si por lo menos se hubiera cambiado el nombre. Está equivocado. Yo no hice nada. Igual, no me importa, le voy a matar. Así que vamos, confíese. O es que tiene amnesia. ¿Usted cree, doctor? Realmente no va a haber ningún problema, ningún peligro. No, de ninguna manera. Es una operación sencilla. Perra de guapas que se va a ver. Sin esas llantitas de más. Estoy invirtiendo todos mis ahorros, doctor. Pero todo lo hago por él. Por mi marido. Por él sería capaz de dar hasta mi vida. Ah, no sea trágica. Soy un profesional. No se va a arrepentir. Después de esta operación, su marido le va a querer como nunca. no se va a dar. No se va a dar. No se va a dar. Se conocía a su esposa. Pero no fue por mala intención. Todo puede suceder cuando se trata de la vida y de la muerte. No, maldito. Usted no es un médico. Usted es un asesino. Lo hace todo por dinero. Le encanta el dinero. mi pobre Paola. Mi pobre Paola. Mi amor, no hagas esto. Me gusta cómo te ves. Pero yo quiero serlo. Quiero verme más linda, hermosa para ti. Pero si eres linda y hermosa para mí. Pero quiero serlo. Te amo. Yo también. No te preocupes. Todo va a estar bien. Ya vas a ver. Mañana voy a verme muy bien. Bueno. ¿Te voy a estar pensando? En cada hora. En cada minuto. En cada segundo. Yo también. Yo también. Ya déjame ir. Fue la última vez que la vi. Después ya era demasiado tarde. Se encontraba fría. Helada. Y tenía los ojos cerrados. Era como si no quisiera verme. Como si tuviera vergüenza por haberse ido sin despedirse de mí. Paola, mi amor, ¿qué te pasa? Háblame. Háblame. Háblame, Paola. Dígame por qué la mató. ¿Por qué? No la maté. No la maté. Esas cosas ocurren. Se complicó. Hubo una infección. Dígame, ¿de qué murió? Murió... Murió de gangrena. Ay, murió de gangrena. ¿Cómo? Es tan bello. Un cuerpo tan puro. Maldito. 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 ¿Oyó eso? ¿Qué cosa, jefe? El disparo. El disparo. Siga usted derecho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, todos ahí. Mucho cuidado. Ante ellos atentos. Es el loco. La violencia que nos sorprende en la oscuridad. Jacinto, mire qué hay adentro. Enseguida, jefe. Usted préndame la luz. Roco desquiciado. Me he dejado un solo minuto de descanso. Cúbrame. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Carajo. ¿Qué? ¿Qué? Miren quién está aquí ¿Cinto? Aquí no hay nada, jefe Pero aquí sí hay algo, mire Qué ironía, ¿no? El doctor Manuel Parco Terminó siendo cliente de su propio negocio Pero... ¿Quién loco? Vea, con que usted no se aloque es suficiente Doctor Parco Descanse en paz Yo sé dónde podría estar ese loco Vamos Estoy desculpada Aquí estoy, mi amor Tú tenías razón El amor perdura No me lleve, por favor Por favor, no me lleve Tengo que irme con ella Paola Ya mismo voy a estar contigo, ¿sí? ¿Qué actitudes humanas llevan a transformar el amor y la sabiduría En desenfrenos de locura y odio? Quizá la avaricia La ambición desmedida O la insensibilidad de los mediocres Que no les deja ver más allá de su propia miseria Esta es otra historia que no debe volver a repetirse Señoras y señores, muchas gracias Buenas noches a todos Atención Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.